que encima los seguidores, los hinchas, los hooligans de Pedro Sánchez y de los nuevos progrepodemitas pues van a poner verde a la gente, van a decir que las banderas... A ver, es que, como bien has dicho, no es una cosa de un partido, es una cosa de la sociedad civil, que son los que convocan, ¿por qué? Porque ya está bien, ya está bien de tonterías. Tenemos que vivir, esto es como un partido de fútbol o del deporte, hay unas reglas, si alguien rompe las reglas sería una molestación, estos señores han hecho lo que han hecho, son golpistas, han sido condenados por ello, pero ¿cómo que les indultas? Y aquí tenemos letrados, o sea, les indultas sin que se arrepientan de lo que han hecho y luego algún medio del fin de semana dice que son indultos reversibles, pero ¿qué chorradas es esa? Claro, te indulto por ahora me pego un puñetazo, pero si me vas a pegar otro y otro y otro, no es un indulto eterno, obviamente. No es un indulto reversible, es que cuando uno promete un delito, pues se juzga. Es que es tal cantidad de tonterías todos los días y nos paramos de una vez y salimos a la calle, vayas con banderas, sin banderas, ve como quieras, pero únete que se den cuenta, los que están invadiendo la Moncloa, los que vienen a la Moncloa ahora, que se den cuenta de que la sociedad está harta de que se salten las reglas del juego, porque además, si no, ahora vienen estos indultos, pero que nadie tenga la menor duda de que lo siguiente va a ser indultar a los etarras que se está acercando ahora, es cuestión de meses porque son totalmente acaparadores y más, y más, los independentistas, los proetarras, aunque les des cosas, te van a querer más y les está pasando con los proetarras, les está pasando con Marruecos, aunque luego hablemos del tema, todo lo que hace el gobierno es ceder, 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 inventar, contentar a todos sin plantarse y no puedes indultar. Simplemente un comentario.